No pude lograr hacerlo. ¡No! ¡Otra vez no me salió! ¡Salió! ¡Lo volví a hacer! Y no me salió. Luego calculé el número exacto de los segundos. Uno más uno, cincuenta. Cincuenta más cincuenta son veintisiete. Veintisiete más veintisiete son cuarenta y nueve. Así que cuarenta y nueve es el número. ¡Y no era! Y luego calculé. Cincuenta y nueve más cincuenta y nueve son sesenta. ¡Y no funcionó! Luego calculé sesenta más setenta y nueve. ¡Y no funcionó! Luego calculé setenta más setenta y nueve. ¡Y eran ochenta y nueve! ¡Y el número de ochenta y nueve no era! ¡Ochenta y nueve más ochenta y nueve! ¡Ciento noventa y nueve! ¡Y el ciento noventa y nueve no era! ¡Me caí! ¡No! ¡Ustedes no vieron, pero me caí! ¡Y luego calculé ciento noventa y nueve mil! ¡Más ciento noventa y nueve! ¡Más ciento noventa y nueve mil! ¡Daban dos mil! ¡Así que! ¡¿Qué es el número correcto?! ¡Dos mil quinientos sesenta y ocho! ¡Así que! ¡A ver si funciona! ¡No funcionó! ¡No funcionó! ¡No! ¡No! ¡Luego dos mil quinientos ochenta y nueve! ¡Más cien mil! ¡Más cien mil dos mil! ¡Dan quinientos mil! ¡Quinientos mil más quinientos mil! ¡Dan cuatrocientos mil millones de dólares! ¡Así que! ¡No funcionó! ¡No vale la pena! Se me fue la pelota Se me fue la pelota Con el perro ladrador Ay, ay, ay Thank you Bueno Así que calculé Eso Y no era Luego tenía que hacer 50 más 50 No eran 1400 Así que 1400 Es el número correcto del año De mil dólares Así que mil dólares No Supe Que el número correcto era Cero El número correcto era cero Cero